Bueno, tenemos un nuevo SBC, normalmente no traigo revisiones de SBC, tenemos a Dodo, es un jugador muy tentador ya que ha tenido versiones anteriores que han sido muy buenas, ataque alto, defensa normal, 3 de pierna mala, 3 de filigrana, un jugador que por stats pues bueno tampoco está nada mal, pero realmente vale 60.000 monedas a esta altura de juego tanto en versión antigua, hablo de play 4 como next gen, ya hablo de play 5 o x bola nueva y tal, mi opinión es que no hay que hacérselo ni aunque tenga las medias intransferibles totalmente gratuito, vale, es una carta que te va a arrepentir de hacértela seguro, además tenemos la opción de Meunier que es un jugador brutal, prácticamente no le hace falta química para tener estadísticas buenas, un jugador alto, tiro con exterior y los atributos prácticamente son los mismos, vale, ingame va a resultar incluso mejor Meunier y Dodo solamente es por el tema de que te apetezca hacértelo y tal, porque por media y por calidad no merece la pena ni de broma.